visto en los últimos días, semanas, meses, claro, también se ve reflejado o se traslada a los diferentes escenarios deportivos, escenarios donde hay masivamente la afluencia de personas, de familias, de niños, de jóvenes que acuden con el objeto de disfrutar de su deporte favorito. Lamentablemente estos hechos ocasionan inseguridad, ocasionan que claro, cada vez menos personas acudan a este tipo de eventos masivos de deporte. Para el análisis de un tema que ha cobrado tanta actualidad como es el deporte y su práctica en la vida moderna, nos parece fundamental ir delimitando algunas definiciones y la Real Academia de la Lengua define el deporte como una actividad física ejercida como un juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, a reglas establecidas. Como lo hago anotar, los verbos rectores son la práctica de una actividad física pero también la sujeción a normas, es decir, no existe deporte sin reglas que condicionan las diferentes prácticas. En este sentido, cada práctica deportiva tiene y goza de sus diferentes normas y así podemos ver el básquet, el fútbol, el tenis, en fin, el voley o ecuavole y la violación de estas normas o de estas reglas tiene organismos competentes que se encargan de establecer las diferentes sanciones y para eso hay árbitros, jueces, tribunales. Es menesterio creo realizar esta aclaración previa por cuanto el proyecto de ley tiene que precisar algunas diferencias y es que cuando hablamos del deporte en general, como el título del proyecto de ley lo establece, sólo puede referirse a esta acción de realizar una actividad física o mental con sujeción a reglas, pues cada práctica deportiva está sujeta a ellas. En tal sentido, hay que precisar que sobre la práctica de un determinado deporte no le corresponde específicamente al Estado ecuatoriano como tal realizar ningún tipo de reglamentación por no ser de su competencia, sino que las respectivas federaciones internacionales lo hacen para cada deporte. Y ejemplo patente de lo que expongo es, por ejemplo, las fallidas regulaciones que intentaron realizar al fútbol, situación que no fue permitido por la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y en otros deportes se ha querido hacer lo mismo, pero no se lo ha permitido. Se vuelve entonces imprescindible realizar esta primera disgresión por cuanto el texto del proyecto de ley que ha sido puesto en consideración en el Pleno de la Asamblea Nacional, en un 75% de su contenido tiene como finalidad la regulación de toda aquella situación que tiene que ver con la administración y seguridad, pero de los locales y escenarios deportivos, frente a la realización de eventos deportivos de gran afluencia masiva de público. En este sentido, el kit del asunto que busca regular este proyecto de ley tiene que ver con las condiciones que deben reunir todos los locales, los escenarios, y obviamente los administradores y promotores que tienen que cumplir con esas garantías y con esa seguridad integral que tiene que darse para que la familia, el público puedan disfrutar de estos eventos deportivos. Por lo expuesto, tanto a la Comisión considero y también al proponente que se analice la posibilidad de modificar el nombre del proyecto de ley por ser otra su verdadera esencia y objetivo, al ser su naturaleza jurídica la de regular la seguridad de los asistentes en escenarios deportivos con una afluencia masiva de público. Por lo que podría pensarse en opciones como proyecto de ley orgánica de seguridad en escenarios deportivos, que luego del análisis refleja el verdadero espíritu y el alcance que la ley propone. Además, pues, estaríamos hablando de forma mucho más general para abarcar los diferentes eventos que se puedan andar en los diferentes escenarios deportivos. Esa es la recomendación que planteo con el objetivo de mejorar esta ley que me parece pertinente, oportuna, debatirlo en este momento y de esa manera garantizar que el pueblo ecuatoriano pueda disfrutar de cada uno de sus deportes favoritos en los diferentes escenarios deportivos. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, colegas asambleístas.